¿Lista para esto? Definitivamente ¿Qué son estas chispas mágicas? ¿Qué son estas chispas mágicas? López Ahora me acuerdo, es una princesa ¡Ay, es cierto! Todos lamentamos haberte tratado así Sí, sí, eran bromas ¡Ay, yo solo hice lo que Tápica me ordenó! Soy una piadosa princesa Y desde hoy decreto que todas las personas que fueron malas conmigo sean... ...ejecutadas ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Chispas y más chispas! ¿Se puso interesante este lugar? ¡Ay, no queremos morir! ¡Karma, es un chiste! ¡Ya para de llorar, Tápica! ¡Perdón, no puedo parar! ¡Guau! Esta es tu real tú Princesa Ay, Ralph, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Esta no soy yo Esta soy yo, ¿ves? ¿Ah? Oye, el código puede decirme princesa, pero sé en realidad quién soy yo, Ralph Una corredora con el mejor superpoder que has visto Estoy aquí, estoy acá Voy cruzando paredes No voy a dejar esto jamás Eh, perdón por preguntar, pero sin una princesa, ¿quién nos guiará? Sí, ¿quién? Eh, yo Pero pienso establecer una democracia constitucional primero ¡Presidente Vanelo P. von Schwitz! ¿Creo que suben al lindo, no lo creen? Reparador, demoledor, el arcade abrirá pronto ¡Moviendose! Oye, si quieres, quédate a vivir en el castillo Estarías en un ala donde nadie se quejaría jamás de tu mal olor Ni te tratarían mal nunca Serías feliz Pero ya soy feliz Tengo a la mejor amiga de este mundo Además, tengo un trabajo que hacer Tal vez no tenga estilo como ser presidente Pero debo hacerlo Y es importante Ralph, ¿ya vienes, hermano? Hasta luego, presidenta flatulencia Au revoir, almirante pestilente Nos vemos, varonesa come mocos Hasta pronto, mayor babotas ¡Hasta la pista, Annie! Adiós, después continuará ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!